¡Suscríbete al canal! 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 a boreal con el número 1 y lo vamos a colocar aquí por ejemplo en los ramilletes de flores en todas partes sí, aquí arriba en el pelo también porque la chica lleva uno de las flores de este tipo de ramos de flores lo lleva sujeto en el pelo pero es más morado que los que están en el resto del día otro moradito este es otro verde más tirando a lima clarito azul, un rosita este es uno de los diamantes de los colores creados por DA, que es un 6010 los hicieron ellos porque faltaban rosas un color azulito, esto es un gris muy oscuro y otro azulito y vamos con los colores menos abundantes del lienzo, lo que le da la profundidad y los detalles un moradito, otro naranja un rosita, esto es un azul tirando eléctrico pero oscuro otro naranjita, un color teja, otro naranjita más rosas vienen muy poquitos de esta cantidad lo podéis observar aquí tenemos más tipos de colores vienen súper poquitos y es que estos son los detalles vamos a colocar muy pocos si no tenéis almacenamiento suficiente os recomiendo que estos los pongáis en bolsas tip porque caben muy bien y los vais a sacar dos veces o tres como mucho en el lienzo aquí tenéis un vídeo que hice un kit in up con esta técnica de meter los que menos venían en bolsitas tip porque no me cabían en la caja por si queréis algún ejemplo aquí tenemos varios diamantes marrones otro rosita este más rosita palo estos son colores tejas tirando a rojo un marrón y un naranjita vale y os voy a contar un poquito los lienzos de la Monarch Club tienen la parte de atrás suave por eso cuando me decís y no se te mueve el lienzo encima de la mesa no porque la tela esta agarra el pegamento es pegamento vertido no hace burbujas y no se levanta y el plástico que viene cubriéndolo viene pretroquelado así que no tenéis que cambiarlo por papel si no queréis solo tenéis que ir levantando el plástico y ni siquiera tenéis que usar el cover minder si no os hace falta ni el cúter sobre todo no tenéis que usar cúter ningún tipo de cuchilla para ir abriendo las secciones tienen una leyenda arriba a la izquierda y otra bajando, bajando, bajando abajo a la derecha y el lienzo por cierto brilla tiene un acabado brillante es un lienzo completo por cierto y ahora vais a ver por qué lo digo aquí en esta skin tenemos una imagen completa del lienzo y donde vamos a colocar diamantes como es un lienzo completo como acabo de decir vamos a colocar diamantes en todo el dibujo en uno parcial solo lo colocaríamos en lo que saliera aquí tenéis aquí un sneak peek de un lienzo parcial que hicimos para que veáis la diferencia entre completo y parcial la marca de Monarch Club el lienzo se llama Agisai que mide 65 cm por 95 y la artista es Margaret Morales en la zona central tenemos un código descuento del 10% dos de las redes sociales y en la derecha la garantía que siempre siempre tenéis que ver en la web y hoy voy a empezar hablando del lienzo desde abajo ya que lo tengo todo aquí en la zona de abajo vemos varios ramos ramilletes de este tipo de flores aquí como zona principal y parte del kimono de la chica se funde con los ramilletes vale se funde con el fondo con los ramilletes de hecho incluso el kimono lleva dibujos como en acuarela de estas flores también podemos ver su mano como sujeta un ramo y en el otro lado también vemos que tiene una manga pero no se ve la otra mano aquí en la zona central podemos observar ya los detalles del kimono lo que sería el cinturón del kimono que tiene un lazo por delante y el lazo clásico grande por detrás todo el kimono tiene esas pequeñas flores esos pequeños pétalos de flores como en acuarela vale se ven menos definidos que en lo que son los ramilletes si seguimos subiendo vemos que ya en esta zona también hay más ramilletes pero podemos ver un poco del fondo que también es en acuarela acuarelas en colores claros y morados para hacer el fondo vemos que la chica está de perfil pero su cara está mirando un poco hacia el frente con lo cual podemos ver dos ojitos en la zona de arriba tenemos el pelo de la chica que son tonos morados tiene el típico recogido en moño sujeto con pues otro ramillete de este tipo de flores que son súper bonitas la verdad es que es un lienzo súper chulo le voy a dar un 7,5 en el confetímetro me parece que es un lienzo que va a tener por sección 5,6 o 7 cambios de color excepto esta zona de aquí arriba que es un poco más de color blocking que todo lo que sería el cielo el resto tiene varios cambios de color pero no desgasta no son muchos vais a poder usar incluso el multi-placer es un lienzo súper bonito que va a decorar muy bien una pared pero es muy grande tenerlo en cuenta porque necesitaréis bastante espacio ahora transmite mucha paz por los colores por la acuarela porque es una imagen con muchas flores y siempre las flores como que inspiran primavera inspiran luz así que me parece súper 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 bonito es un lienzo que da mucha serenidad a cualquier estancia o a cualquier persona que lo mire la verdad es que a mí me calma mucho espero que os haya gustado os leo aquí en comentarios en la caja de comentarios si nos robáis y si entendemos tanto en TikTok o en Instagram como siempre os invito a mis directos que hacemos a lo largo de la semana recordad que sale a la venta mañana sábado día 6 de abril ya estamos en abril es que he pegado muchísimo os dejo en la descripción mi enlace a la web y mi código de descuento por si queréis usarlos como siempre si os gustan mis vídeos si os gusta mi canal por favor suscribíos dadle a la campanita dadle a like que son cosas que nos ayudan un montón a seguir creando contenido nos vemos la semana que viene pasar muy buen fin de semana y haced muchos diamantes adiós